Le fui a dar una acelerada mi adorada Le canté lo más lindo de mi repertorio Me porté como un verdadero guante en odio ¿Y para qué si no estaba en la ventana? ¿Y para qué si no estaba en la ventana? Me dijeron que cuando se me encontraba Sufría mucho porque mis cartas no llegaban Fue su padre que al oponerse a nuestro idilio No le entregó de una sola de mi cantar Y ella creyó que era yo quien la engañaba El dolor que aquella pena le causaba Me llevó a la más con esta petición El culpable de la muerte de mi amada Fue su padre que engañó su corazón Le fui a dar una acelerada mi adorada Esta vez le canté con voz entre cortanas Y mis lágrimas en su tumba derramaba Como un señal que era yo quien la adoraba Como un señal que era yo quien la adoraba